Son las 2 de la mañana y estoy de camino a un lugar secreto por mi cumpleaños. Estoy yendo a encontrar a la primera parte del grupo. Bueno, ahora sí ya está todo el crew y estamos a punto de irnos. Acaba de llegar una integrante más de esta celebración. Estoy demasiado contenta. Vamos al cuarto de las chicas guapas. Es hora de aprile. Esta mujer es de mis mejores amigas. Me encanta, bebé. Fer Medina, mi hermana, Ram. Tenemos al resto del team. Ahora vamos a hacer una mariscada. Deliciosa con marisquitos. Vamos. Ya llegamos a la cena. Y yo me puse súper cómoda porque me la quiero pasar bien. Ni siquiera traigo tacos. Miren quién llegó. La Dolce Mama. ¡Salud! ¡Salud! No se fijen en mi cara Hola, mami Mis amigos de Kilómetro 93 Me dejaron todas esas bolsas para escoger una Solo porque es mi cumpleaños Me tienen muy, muy consentida Esto como que me gusta ¿Qué les parece? Aquí estamos todas las chicas vestidas Super coloridas ¡Pretty! ¿Ya estás lista para la fogata? Muy lista Muy lista Bueno, bueno, bueno Pues les cuento que acabo de salir de mi masaje Me prepararon un masaje como de sorpresa Y la verdad es que yo no tenía ganas de hacerme un masaje Porque quería disfrutar del último día Pero bueno, me lo hice Y no saben la delicia Y nada, estamos disfrutando del último día La verdad ha estado espectacular todo Creo que lo organicé con mis amigos de Kilómetro 33 Hace como dos semanas máximo Mientras menos planeas algo Y mientras menos organizas algo Es cuando mejor sale Este año ha sido La verdad un antes y un después En mi vida, en muchas cosas Muchas veces Pues Creo que nos fijamos en cualquier detalle Y en cualquier tontería Que nos haga como sentir mal O O nos quejamos de todo Para mí Uno de los aprendizajes más importantes De este año Ha sido No quejarme de tonterías La vida es corta La vida es una Yo, la gente que tengo aquí Son De mis mejores amigos Cada uno de ellos Así como también mi mamá Mi hermana En verdad Este año ha sido fuerte Ha sido bastante fuerte Han habido cosas Pues que me han dolido mucho Que me han sorprendido mucho Que me he dado cuenta De realmente la gente Pues a lo que va Que a veces es más importante La fama El dinero Y lamentablemente Pues estamos rodeados En el mundo De Pues de gente así Y Y tenemos que aprender A sobrellevar eso Y Y en vez de Echarnos para abajo Y hacernos las víctimas De Ay yo pobrecita Como he sufrido Yo al revés Nunca he tenido carencia de nada He tenido una familia Que me ha dado Todo y más Tengo una madre Que Si pudiera ella dar Su carne Su corazón Y su vida Por mí Lo daría Y por mi hermana Brindo por eso Brindo por las cosas buenas Brindo por salir adelante Brindo por las mujeres Brindo por Por Estar aquí Vean Ya estoy llorando De verdad Todo Todo Tiene un porqué En la vida Y Y yo estoy Más allá de 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 feliz De De poder Tener La vida que tengo Y Y la gente que tengo Y Y también el poder decir Con mucho orgullo Que lo que he hecho Y lo que he logrado De verdad No A mi no me ha llegado O sea Como todo el mundo piensa Que la niña nació en Charola de Plata Yo no nací en Charola de Plata Habrá gente que Que me seguirá Y se dará cuenta De lo que hago Y Hay gente que no lo entenderá Pero no estamos aquí Para caerle bien A todo el mundo Y yo De verdad Les quiero nada más Agradecer mucho A todos mis seguidores A toda la gente Que me ve A toda la gente Que me sigue Porque sin ustedes Esto No sería Lo que es Muchísimas gracias Me encanta Compartir Estos momentos Tan especiales Y tan Tan felices Y tan plenos Y tan bonitos Con todos ustedes Se los agradezco De verdad De corazón Salud Salud Ya tengo 29 años Qué oso Salud